Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia social y política del departamento Que somos los mejores Primer dardo, los invito para callar a la Fontana de Giacomo Los martes y viernes, la frijolada espectacular Por detrás de la alcaldía, la llamada Calle del Tubo La Fontana de Giacomo Oiga, doctora Marta Montes Usted es la presidenta del directorio departamental ¿Quién le dijo a usted que podría empezar a vetar? O a decir, no pues, hay que esperar porque apenas son 12 nombres Hablo de asamblea departamental Y está poniendo unas condiciones que Doctora, está bien que usted sea la máxima dirigente Pero hay unos mayores que usted Y hay otros que usted tiene que decir Pero no limitar No se vaya a equivocar, doctora Marta Montes Porque como va, va muy mal Pero no olvide que el Partido Conservador No tiene grandes candidatos a la Duma Departamental Segundo dardo Un fin de semana de mucha conmemoración El doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas Una agenda bastante apretada Esta vez con las indígenas del departamento Mostrándoles lo que él quiere hacer Como próximo gobernador de Riseralda Doctor Víctor Manuel Que anda de plácemes con los indígenas Porque ellos se sienten muy agradecidos con él Brigadas de salud Y todo desde el punto de vista social Mostrándose paquete de propuestas Que tiene para llegar al Palacio Gris del departamento Víctor Manuel socializando Con las mujeres indígenas Un día especial Estando con ellas de principio a fin Tercer dardo Catalina Brans y Nicolás Banegas El mejor ambiente familiar para rumbear Es en Omega Bar Gente sana, gente amable Para dos voces espectaculares Nicolás Banegas y Catalina Brans En Omega Bar Solo viernes y sábado Mario Marín Incapié Aquí no vamos a obligar a nadie Pero hay que seguir Las líneas del partido Eso dice el diputado Pues a ver, eso es muy duro Pues que a los candidatos Se les obligue Uno lo que busca es que Si bien es cierto Estamos dentro de un movimiento En el caso del Partido Liberal Lo que buscamos es que la gente Que esté inscrita dentro del Partido Liberal Acompañe a los candidatos del Partido Liberal Y eso no es un capricho de Mario Marín Ni de Diego Patiño Ni de César Gaviria Es de la dirigencia liberal A nivel nacional El director, la dirección liberal nacional Es la que ha venido construyendo Esos espacios Y obviamente Colocando en cintura A los afiliados Al Partido Liberal Para que hayan unos partidos fuertes Y eso igual Lo está haciendo el Partido Conservador Y todos los partidos Porque los estatutos dicen La verdad sabida Buena fe guardada Lo dice en todos los estatutos Y esa es la reforma política que hay En un articulito por allí Casi que no se ve como todo Y obviamente Eso es lo que está Adoptando los movimientos políticos Nadie se obliga La persona que quiera estar con el uno Que el otro Pues lo puede hacer Pero no dentro del partido A cual le está representando Es decir A cumplir O si no vea Quiero ver Quienes se van a tomar la foto Cuarto dardo A todo señor Todo honor En la reinauguración De la estación de servicio Del Diagnostic Centro Me buscó Noroyola Cutivo Me abordó Con respeto Tengo que decirlo Me dijo Señor James Yo no soy desagradecida A la familia Noreña Y a la familia Salazar Re cumplí Es decir Al congresista Y a María Irma Sino que hay cosas Que ya no me cuajan Hay cosas que ya no comparto Sin embargo Siempre estuve a disposición Esta vez Como que no quieren Pero Desagradecida no es Acuso recibo Y por eso lo digo Porque tengo Que decir Conforme dije en su momento Lo que me habían dicho Que ella era desagradecida Ahora ella me dice Que no es desagradecida A quien creerle Se lo dejo a ustedes Los perreiranos Y los riseraldenses Nora Oyola Cutivo Con María Irma Y con el doctor Mauricio Salazar Quinto dardo Escuchen a este personaje Mi mamá No me lo va a creer Oiga Que sinceridad Era de este man Lo recibo Con los brazos Cerrados Escuchenlo John Jairo Ramírez Presidente de la Comuna Cuba Bueno ¿Cómo va su trabajo Su labor social En el barrio? Nosotros hemos venido Luchando desde hace mucho tiempo Como comunales Porque Cuba Realmente necesita Más movilidad En Cuba no tenemos Sino por ejemplo En el centro de Cuba Una sola entrada Una salida Nosotros estamos Luchando Y trabajando Por el espacio público En Cuba Tenemos la invasión De los carros De los andenes De los vendedores ambulantes Los talleres de moto Los niños transitan por la calle Todos los concejales Hablan de Cuba Dicen que son de Cuba Que tienen familia en Cuba Que conocen los problemas De Cuba Y las soluciones Pero nadie hace por Cuba Cuba tiene que dejar De ser esa despensa Que surte de votos A Pereira Nosotros en Cuba Los comunales Los presidentes de junta En cabeza mía Estamos organizando Un movimiento Un movimiento comunal Que vamos a colocar Un concejal Al fin Cuba Va a tener un concejal Que defienda sus intereses En Cuba tantos años No han sido capaces De colocar Una plaza minorista De mercado Cuba tantos años No han sido capaces De colocar un SENA Y todos dicen que son de Cuba Este año Se las vamos a cobrar A muchos De esos candidatos Y allá los esperamos Donde no los vamos a recibir Con los brazos abiertos Bien sincero el hombrecito Los va a poner a parir A más de uno Con pinta de lo que ya creemos Pero vea Muy elocuente Óptica Las Gafas 28 años de experiencia Única óptica certificada En calidad Con la norma ISO 9001-2008 Tecnología de punta Cobertura en todo el eje cafetero Las Gafas Los mejores precios Con calidad En el blanco La Secretaria de Gestión Inmobiliaria Sonia Viviana Tamayo Mejoramiento de vivienda Mejoramiento de los barrios Y vivienda gratis Balance de gestión O rendición de cuentas Que presentó Ante el Consejo Municipal De la Ciudad de Pereira Dicen que le fue bien Felicitaciones doctora Sonia Para eso está Para que haga las cosas bien Por fuera del blanco Hablé con Juan Carlos Reinales Y me dijo El lunes haré presentación De mi equipo de trabajo Como alianza Para Juan Pablo Gallo Pero desmiento Cualquier situación O cualquier tema Que diga Que yo no voy a aspirar Al consejo Olé Álvaro Rodríguez Amigo mío Está bien que usted Está bien informado Pero esta vez Pecó a hoy Yo no sé mañana Pero a hoy Le creo primero La voz oficial Que es Juan Carlos Reinales Que no Ha pensado en bajarse Que lo pensará Cuando crea pertinente Alvarito Esta vez Se le fue El tiro por la culata Cada quien hace el periodismo Como le dé la gana Pero sí recomiendo Que no desinformemos Tiro al blanco Con el personaje del día En el dardo invitado El hombre De la política De Rizaralda Federman Osa El fenómeno político Federman Osa Un saludo muy especial Representamos una organización Que se llama Escuela de Líderes Y estamos dispuestos A darle un cambio A Rizaral La gente tiene que ser ejemplar Porque el ejemplo Tiene más fuerza Que las reglas Estamos invitando A las comunidades A decirles Que la política Es un acto de fe Pero que tiene que ser Un acto de responsabilidad Porque no podemos Andar vendiendo el voto Pidiendo mercados Pidiendo tejas Y después queriendo Que las cosas cambien Nosotros hacemos Los cambios Nosotros hacemos Un nuevo país Y Escuela de Líderes Les ha venido demostrando Que con coherencia Con contundencia Y con elocuencia Vamos a lograr Tener unos espacios Y obtener unos escaños Entre la administratividad Del municipio De los departamentos Venimos de Santa Rosa Y la coherencia Se ha venido tomando Nuestra tierra En Pereira La gente quiere La gente quiere generar Un voto de opinión Un voto objetivo Y queremos cambiar Este país Y lo podemos hacer Vamos a hacer Una reforma A la educación De este país Y para eso Nos hemos venido sumando Que todos esos sectores Seamos pequeñas luces Que nos unamos Y hagamos una gran luz Pero que no sea Más un discurso Que no sea más carreta Y que nos dediquemos A trabajar Y Federman Es el man Solo la voz De un equipo De trabajo Que vamos a cambiar La historia De este país De la mano Empezando por este departamento Pero te necesitamos Coher en ti El hombre lo hace Con vehemencia El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán